Hola señores, mi nombre es Manuel de Jesús de la Reynoso, aquí me pueden conocer como RinkHatNetDuel y bueno, sean bienvenidos a mi canal, esto es un video para hacer exacto para darles una bienvenida a toda la gente nueva, vaya que 766 ya creo que viene siendo necesarios de un video de este tipo para darle la bienvenida a todos, en este canal pueden ver todo tipo de contenidos, no solamente contenidos de la gran N, osea contenidos de Nintendo, también podrán ver juegos de Xbox, juegos de lo que viene siendo Playstation y claro juegos online y cualquier otra cosa que se me ocurra, yo en particular estaré también dispuesto a escuchar sugerencias, aceptar cualquier aviso o cosas que, o cualquier recomendación que me quieran dar ustedes, yo con gusto lo aceptaré, pero obviamente, en cuanto que también tengo series y cosas aparte que subiré yo por voluntad propia, bien, así que, siendo sinceros, vamos a, vamos a hacer, a coger cualquier cosa que sea, tu pokemola, si eres un maestro pokemose, tu libro de magia, si eres un fanático de Fire Emblem, tu yokei va para capturarte, traer y conocer a nuevos amigos amigos, yo que, hey, osea, vamos a divertirnos juntos, osea, en este servidor, Ryzen The Dune, intentar hacer lo imposible para que te diviertas y que, a la vez, consiga, todos juntos, explorar una nueva aventura, más que difícil, me despido de ustedes, espero que les haga gustado esta breve, pequeña, trailer de introducción, perfecto que más, sin más difícil, nos vemos, bye bye aventureros, nos vemos en la próxima aventura, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!